Si, los nuevitos de Paraíso Legendario, para toda nuestra querida gente, para amigo Quiquiño con mucho cariño, haceme la motito. Con mucho cariño, para la gente linda de Tierra del Fuego, para la señora Pinta Masana con mucho cariño, para que baile esta cumbia. Para todos los románticos, mi enamorado por supuesto, claro que sí. Para el amigo Ramón Saucedo, con mucho cariño, para la señora Alicia. Yo, que todo te lo dije, ahora te niegas a escucharme, no es justo y no entiendo por qué. Después que jurabas amarte, de veras que es triste pensar, que solo conmigo jurabas. Tú, dado que esté de mi ser, de mis noches, mis tardes y mis días, yo busco y no encuentro el adiós. Que pueda decirte el motivo, de ver que te hizo olvidar, aquellas que a solas vivimos. Quisiera saber, si tu amor se acabó, o si existe alguien más que te quiera, yo te dejo el camino y me voy. Solo quiero saber lo que piensas, hablas claro y verás que soy yo, el que al fin dice adiós sin problemas. Para todos los románticos y enamorados, cumbia, 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 lo puedo dejarlo entre sus legendarios. Los del 22 para bailar y bailar, de aquí para allá, de aquí para allá, de un lado al otro. Tú, dado que esté de mi ser, de mis noches, mis tardes y mis días, yo busco y no encuentro el adiós. Que pueda decirte el motivo, de ver que te hizo olvidar, aquellas que a solas vivimos. Quisiera saber, si tu amor se acabó, o si existe alguien más que te quiera, yo te dejo el camino y me voy. Solo quiero saber lo que piensas, hablas claro y verás que soy yo, el que al fin dice adiós sin problemas. Ahora te niegas a escucharme, no es justo y no entiendo por qué. Después que jurabas amarte, de ver que es triste pensar, que solo conmigo juzgabas. Tú, dado que esté de mi ser, de mis noches, mis tardes y mis días, yo busco y no encuentro el adiós. Que pueda decirte el motivo, de ver que te hizo olvidar, aquellas que a solas vivimos. Quisiera saber, si tu amor se acabó, o si existe alguien más que te quiera, yo te dejo el camino y me voy. Solo quiero saber lo que piensas, hablas claro y verás que soy yo, el que al fin dice adiós sin problemas. Para todos los románticos y enamorados, cumbia, 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 lo podemos dejarlo entre sus legendarios. Los 22, para bailar y bailar, de aquí para allá, de aquí para allá, de un lado al otro. Cumbia, 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 tú, la dueñaste de mi ser.